Hemos hablado ya en esos videos anteriores sobre las posibilidades de empleo en España y repetimos, aunque las condiciones en este momento en España no son favorables por los números aún hay informes que hablan de las condiciones laborales en España que son muy importantes y que además están reflejando que no siempre se necesitan estudios universitarios para poder conseguir trabajo ya lo habíamos reflejado en esos dos videos anteriores en el informe de Linkedin y hoy tenemos aquí el informe de Infojobs que nos habla un poco acerca de su visión con datos del 2020 Bienvenidos nuevamente a mi canal, para aquellos nuevos por aquí yo soy Fabián Bernal gracias por estar aquí y si aún no están suscritos por favor háganlo y activen esa campanita para que puedan estar pendientes de toda la información que publicamos todo el tiempo en el canal Bueno, como ya habíamos hablado en videos anteriores hemos evidenciado que claro los números son alarmantes, hay muchísimo desempleo en España, casi un 16% pero es que las plataformas más importantes de búsqueda de empleo en el mundo como LinkedIn e Infojobs en España sacan publicaciones también referentes a los datos que tienen ellos en sus plataformas sobre búsqueda de empleo Infojobs por ejemplo nos pone que la ralentización económica y la COVID-19 son las dinámicas que han marcado el mercado laboral en 2020 obviamente el COVID-19 ha hecho que disminuyan muchísimo los empleos mucha gente ha perdido su trabajo y esto nos habla un poco de eso y empiezan a hablar de todas esas características es un informe bastante largo y completo pero nos vamos a dedicar a hablar de ciertos puntos ellos nos publican acá unos títulos que son bastante importantes por ejemplo ponen el empleo indefinido sella de identidad de Infojobs de entre todas las vacantes 489.555 el 33% del total ofertaban un contrato de duración temporal mientras que 368.708 vacantes el 25% ofrecían un contrato indefinido son las dos modalidades contractuales con más peso en el portal de empleo y entre ambas suman casi 6 de cada 10 contratos ofertados 58% concretamente un porcentaje que se mantiene muy cerca del peso conjunto que vienen manteniendo en los últimos años 60% en 2019 y 63% en 2018 en cualquier caso el volumen de contratos de duración determinada ha retrocedido un 39% al igual que en el caso de los indefinidos que ha caído un 51% respecto al 2019 han caído los contratos eso ya lo sabíamos después nos habla de cuáles son los sectores que más han avanzado en época de pandemia entonces dice la aceleración de la digitalización impulsa el sector de la informática y las telecomunicaciones otro año más el sector comercial y ventas fue el que aglutinó un mayor número de vacantes en Infojobs con un 20% del total frente al 17% que suponía el año anterior en el 2019 o sea ventas no se necesita tener una carrera universitaria para poder trabajar en ventas eso es importante tras estas áreas cuatro sectores que más puestos ofertaron fueron el de la informática telecomunicaciones con 164.539 ofertas compras, logística y almacenamiento 163.436 ofertas atención al cliente 162.800 ofertas y profesiones, artes y oficios 129.000 ofertas se dan cuenta que hay muchísima oferta en estos portales que no necesitan una profesión universitaria además que en estos portales pues ofrecen trabajos digamos con papeles entre comillas y siempre hay un mercado negro detrás que ya conocemos que pasa muchísimo que no aparece en estos informes pero que uno sabe que puede conseguir empleos de cocinero lavando platos en cuidados que no aparecen acá pero que si en el voz a voz en el boca a boca la pandemia rompe con 6 años de tendencia en alza en turismo y restauración claro todo estaba cerrado pues obviamente no se contrató durante todo el año pasado fue muy duro para nuestros greños y los que vivimos del turismo ya lo saben yo como fotógrafo sobre todo aquí para Airbnb y para esas plataformas de venta de alimentos por aplicación pues no tuvimos trabajo el año pasado en nada pero eso ya se sabía salen muy mal parados pero ya ha habido una reactivación ya estamos viendo que se está reabriendo todo así que las cosas mejorarán seguramente en el informe del próximo año sanidad y salud la gran excepción contrataron muchísimas personas el sector ha crecido en comparación con el de sanidad del año anterior en un 26% con casi 77 mil vacantes publicadas en el puesto dentro de esas categorías hay un subsector profesional que destaca con claridad sobre el resto la enfermería bueno acá nos ponen una gráfica gigante con los puestos que más se han obtenido enfermería auxiliar de enfermería médico especialista cuidador y trabajador social luego nos pone un título muy importante el auge del comercio electrónico amortigua el impacto en compras logística y almacén esta categoría venía experimentando en los últimos años un importante crecimiento en el número de vacantes ofertadas en Infoyox sin embargo en 2020 se han ofertado la mitad de puestos que en 2019 para esta categoría debido a la pandemia bajando hasta una cifra de 163 mil 500 vacantes pero si hablamos de dinámicas previas la de este sector ha sido de las mejores en los últimos años esto explica que siga aglutinando una de cada 10 vacantes publicadas 5 puntos porcentuales más que hace solo 3 años en este sentido el auge del e-commerce todo el mercado online y en consecuencia del sector de la paquetería los paquetes a domicilio en general comidas compras por internet ha contribuido a que esta categoría escale puestos en el ranking teleoperador representante comercial conductor de vehículo de reparte los puestos con mayor número de vacantes otra vez puestos sin necesitar de una carrera universitaria en cuanto a los puestos más demandados durante el 2020 el ranking lo encabeza el de teleoperador para que hubo 213 mil 270 vacantes acá nos vuelven a mostrar una tabla representante comercial conductor de vehículo de reparto desarrollador de software vendedor mozo de almacén agente inmobiliario agente de servicios de atención al cliente empleado en oficina y enfermero que obviamente por la pandemia es uno de los trabajos más buscados durante todo el año pasado y que seguramente este año siga liderando algunas de las listas y aquí viene uno de los títulos más importantes de este informe y es brecha entre las capacidades de los profesionales y lo que demanda el mercado durante el año 2020 hasta 3 millones 523 mil 927 candidatos se inscribieron en una en alguna oferta de InfoJobs un 2% menos con respecto a los 3 millones que lo hicieron en 2019 aunque la cifra de candidatos se mantiene en niveles máximos de toda la década respecto al nivel de estudios de la demanda ojo a esto el 36% de los candidatos cuenta con formación universitaria mientras que la formación profesional supone un 27% carreras técnicas y de oficios y los estudios básicos un 17% son los 3 grupos mayoritarios en este punto cabe destacar que sólo el 15% de las vacantes publicadas ojo el 15% de las vacantes publicadas el año pasado demandaban un nivel de formación universitaria lo que supone una notable brecha en lo que se refiere a este colectivo sólo 15% de todas las ofertas publicadas requieren que uno tenga estudios universitarios el resto son otro tipo de educación cursos carreras técnicas obviamente son muy importantes pero esto hay que ponerle mucho ojo no hay que ir a la universidad para conseguir trabajo y esta es una discusión que existe ya en muchísimos países incluyendo el mío en Colombia hemos visto que ese ascensor social donde nos decían a todos hay que estudiar hay que ir a la universidad hay que hacer másteres por montones nosotros metíamos invertíamos un montón de dinero en educación privada costosísima al final no es lo que nos está dando empleo y por ejemplo yo que pagué carrera sociología luego artes termino estudiando fotografía que es una carrera técnica en España y he trabajado y vivido de eso toda mi vida así que hay que tenerlo muy en cuenta nos pone con esto creo que voy a terminar esta brecha se debe a un problema de concordancia entre las capacidades de los profesionales con estudios universitarios y lo que el empleo obtenido requiere estamos sobre preparados tenemos muchísimos estudios y realmente los empleos que se están buscando son de otras cosas en este sentido la solución está en la reorientación del tejido productivo español hacia actividades de alto valor añadido con un fuerte protagonismo de los pujantes sectores digital y de la industria entienden que es que para el mercado digital no se necesitan carreras profesionales con muchísimos cursos que ofrecen muchas escuelas alrededor del mundo ya se podría trabajar en el mercado digital del e-commerce creación de páginas web creación de negocios online mini pymes en cuanto a startups de venta de comida ya han escuchado todo eso de jóvenes que se hacen ricos multimillonarios con una buena idea que la pasan a una nueva tecnología de ventas de servicios así que esto es importante luego nos ponen que necesitan desarrollar el potencial del capital humano con formación superior y a lo que se refiere en la educación superior no es universitaria es técnica hay que mirar estos estudios y decir donde hay trabajo necesito carrera para eso me interesa este tipo de cosas o no y justo ella lo pone Mónica Pérez directora de comunicación de Infoyot aquí hay dos apuestas formativas a poner en valor por un lado los estudios adecuados a los perfiles técnicos y tecnológicos que sigue demandando el mercado y obviamente por otro que los candidatos y las empresas apuesten por la formación continua en HARD y SOFT SKILLS orientándose siempre a la consecución de los objetivos personales y profesionales que se establezcan o sea desarrollarse personalmente y ojalá encontrar un puesto de trabajo en eso que me interese el estudio sigue obviamente hay muchísimos cuadros cuál es el crecimiento de los sueldos en diferentes sectores cuáles son por ejemplo nos ponen en otro informe los puestos menos competidos donde hay muchísimas vacantes que pagan muy bien y donde casi no se presentan candidatos pero ese ese estudio ese informe de Infojobs lo dejaremos ya para el próximo video porque se está quedando muy largo pero ya se dan cuenta que hay muchísima información muy importante sobre todos esos temas y todavía no hemos llegado a hablar sobre todas esas profesiones en este momento que están generando un montón de ingresos sino que no necesitan de una inversión previa en universidades y que si uno es consciente de esto podría ahorrarse muchísimo dinero trabajar en algo que le guste a uno desarrollarse personalmente y profesionalmente y tener suficiente dinero para mantenerse no solo uno sino una familia pero de eso ya hablaremos más adelante gracias por estar aquí no se les olvide por favor un like suscribirse al canal activar la campanita y nos vemos muy pronto con un nuevo video chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video